En una acción encabezada por el Secretario de Seguridad Pública, General Arturo Medina Mayoral, en el municipio de Villanueva fueron asegurados un vehículo, cargadores, cartuchos y estrellas metálicas conocidas como ponchallantas. La ubicación de esta unidad resultó de los reconocimientos aéreos que realiza el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública al detectar a personas armadas que circulaban en una camioneta tipo pick-up de color blanco, por lo que se desplegaron las acciones terrestres. No obstante, ante la presencia de las fuerzas de seguridad, los civiles armados se dieron a la fuga. Sin embargo, en coordinación con la Guardia Nacional, se logró el aseguramiento de la unidad motriz, en la que se localizaron nueve cargadores, más de mil cartuchos de diversos calibres y estrellas metálicas conocidas como ponchallantas. Los objetos y el vehículo, ubicado a la altura de la Comunidad del Fuerte, fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente. Este aseguramiento es resultado de la implementación de la Estrategia de Seguridad, a través de la cual se trabaja para retirar de circulación objetos ilícitos que atenten contra la integridad física y el patrimonio de las y los zacatecanos. Gracias por ver el video.